Tú me tiras desde la IP Tú me ensayas y yo nunca lo dejo en beat Ya te devuelvo ahí mimito Porque sé que yo no ando cerca del debito Me duele verte de lejito Sé que tú y yo estamos los mismos Si tú no quiero no te obligo Sé que siempre va a querer volver conmigo Me botas pa' Dios, pues busca coro conmigo Es que semana no está de na' Tú siempre me dices que lo va a botar Anda fingiendo que está enamorada Fuera que me diste aquella vez Tú no que estás acostumbrada Eso no es amor si tú no sientes na' Tan claro que eso no iba a funcionar Tú eres la que sabe si va a querer Eso no va a volver Eso no va a volver Eso no va a volver Baby, eso no va a moler, eso es costumbre Tú siempre andas en la incertidumbre No hay una nota que ese tipo no te tumbe Prefieres las posiciones que te puse No estás con ese lucer ni te luce Tú siempre me tiras quejándote porque solo conmigo te venías Porque ese pana en la cama es una porquería Pero no sé cuál es tu drama si tú estás con él porque querías Si no sé qué pretendes, nadie te entiende Pero tú siempre vuelves a mí Ya tenemos meses con este enrede No des más vueltas pa' decidir Porque ese güare no está de na' Tú siempre me dices que lo vas a botar Anda fingiendo que está na' por afuera Es que me diste aquella vez Tú lo que estás acostumbrada Eso no es amor si tú no sientes na' Está clara que eso me iba a funcionar Dime pa' recogerte de una vez Eso no es amor, eso no es amor, eso no es amor Eso no es amor, eso no es amor, eso no es amor Eso no va a volver, eso no va a volver Eso no va a volver, eso no va a volver